Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Gran noticia. Amazon ha anunciado que ahora es posible traer productos de Estados Unidos con envío gratuito a Perú. Esto representa una excelente oportunidad para muchos de nosotros. Ya que anteriormente comprar en Amazon podía no resultar conveniente debido a los impuestos y gastos de envío. Lo que encarecía los productos. Ahora con envíos gratuitos para compras a partir de 49 dólares, podemos elegir entre miles de artículos y además acceder a promociones. Sin embargo, hay algunos detalles sobre los envíos gratuitos que debemos de conocer. Para aquellos que compramos componentes de PC, hay miles de productos disponibles en la tienda. Al filtrar la búsqueda para mostrar solo productos con envío gratuito, algunos productos se borrarán de la lista, pero aún tenemos una amplia selección de otros productos. Empecemos con algo pequeño, como un disco duro de 8 teras. El precio está bien, yo sí me lo compraría. Verificamos en esta parte y corroboramos de que, efectivamente, el envío es gratis en este producto. El disco duro cuesta 110 dólares, aproximadamente unos 410 soles más o menos. No tendrás que desembolsar nada más. Ese es el precio total. Y ni siquiera pagarás impuesto, porque el producto no llega a los 200 dólares. Ahora, si el producto supera los 200 dólares como esta tarjeta de video, el envío puede ser gratis, sí. Pero al superar el límite, tendrás que pagar el impuesto correspondiente que está por aquí. En este caso, Amazon te cobrará un monto estimado de importación, que es esta cantidad. Ellos lo usarán para pagar los aranceles e impuestos una vez que el producto llegue a Perú. En este caso, no sé si compraría esta tarjeta. El precio parece tentador, pero con el impuesto ya no es tan atractiva. Aproximadamente costaría unos 1.500 soles al cambio. Y aunque parezca increíble, en Perú he visto la 4060 venderse a ese mismo precio. Incluso por hasta 1.300 soles. Pero bueno, todo depende de ti y de tu bolsillo. Un punto positivo de Amazon es la oportunidad de encontrar productos a precios increíblemente bajos. Como esta refrigeración líquida de MSI por solo 86 dólares. Con envío gratuito y sin impuestos adicionales. Al cambio serían unos 320 soles. Un precio excelente para una refrigeración líquida de 360 milímetros. Ofertas como esta hay bastantes en Amazon. Es algo que verás muy a menudo. Y gracias a esto, puede ser una opción más económica en comparación con otras plataformas como AliExpress. Es importante mencionar que el envío gratuito se aplica solo a productos despachados y vendidos en Estados Unidos. Existen productos que están alojados en los almacenes de Amazon de Estados Unidos. Esos son los que aplican para el envío gratuito. Ya que también existen muchos productos que se despachan y envían desde China. Si prestas atención, en Amazon encontrarás muchos vendedores chinos. En ese caso, lo mejor sería comprar esos mismos productos desde AliExpress en lugar de Amazon. Ya que si compramos los productos que están en los almacenes de Amazon, el tiempo de espera sería más corto. Amazon nos dice que los productos con envío gratis llegarán entre 7 y 15 días. Como es envío gratis, no tienen prioridad. Pero si te suscribes a Amazon Prime, despacharán tu producto en menos de 24 horas. Este beneficio solo aplica si estás suscrito a Prime y si el producto tiene el logo de Prime en su publicación. Personalmente, no me importaría esperar entre 7 y 15 días. En la página de Amazon de Estados Unidos, ahora está disponible el idioma español y la opción de cambiar la moneda a soles. Esto te dará una idea más clara de cuánto pagarás en total. Sin embargo, yo aconsejaría siempre configurar el pago en dólares. ¿Por qué? Porque cada banco tiene su propia tasa de conversión. Puede que el banco te cobre un poco más según su tasa de conversión. Pronto haré la prueba comprando algunos productos en soles para ver si conviene o no. En cuanto a las modalidades de pago, se puede realizar con tarjeta de crédito o débito, incluso en cuotas sin intereses. Tengo conocidos en México y ellos me cuentan que comprar en Amazon es su mejor opción. Porque pueden comprar productos y pagarlos hasta en 12 cuotas sin intereses. Según la oferta del producto y el banco al que estén afiliados. Cuando yo hace tiempo compraba en Amazon, eran pocos los productos que podíamos pagar en cuotas. Pero según parece, la lista de productos se ha ampliado mucho más. Yo creo que esto es una gran ventaja. Comprar uno o dos productos y pagarlo en cuotas sin intereses. A mí me parece chévere. Y si por casualidad no tenemos tarjeta de crédito, existe la opción de pagar en efectivo mediante Amazon Pay Code. Que se puede realizar en agentes de Western Union a nivel nacional. Así que tenemos muchas facilidades de pago ahora mismo. Por último, todos los productos con envío gratis también tienen la opción de devolución gratuita por parte de Amazon. Si no estás contento con tu producto, Amazon te facilitará el proceso. Puedes programar el recojo de tu producto o llevarlo a una oficina cercana de DHL con etiquetas prepagadas que te proporciona la misma Amazon. Aquí es importante señalar que solo puedes devolver productos que cumplan con ciertos requisitos. Solo revisa la opción de devolución gratuita junto al precio para confirmar si tu producto califica. Sé que a muchos nos gusta comprar en AliExpress. Y ciertamente hay productos increíbles allí. Pero en Amazon también hay productos de calidad y a precios muy económicos. Además de un buen servicio de reembolso. Todo lo contrario a AliExpress. Donde a veces tienes que hacer mil malabares para que te devuelvan el dinero. Bueno, esa es toda la info que tengo hasta ahora. Por el momento no sé si el límite de 10 compras al año aplica para las compras en Amazon. Para AliExpress me decían que solo se podía traer 10 productos al año. Y llevo más de 30 productos comprados en menos de un año. Tampoco me han aplicado el límite de 2000 dólares de importación en productos. Así que tengo muchas dudas con respecto a esos dos detalles con Amazon. Será cosa de averiguarlo cuando empiece a comprar cosas desde esta tienda. Pero es bueno tener otras opciones y plataformas a nuestro alcance. Donde podamos encontrar ofertones y artículos interesantes a precios muy bajos. Veamos qué ofertas podemos pillar en estas últimas semanas que quedan del año. Si les gustó el video ya saben qué hacer. Eso es todo. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC. Puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias.